¡Hola chicos! ¡Hola Guti! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Chiquitilina! ¡Ay, chiquitilina! ¿Dónde estamos, bebesita? ¡Mira Guti! Estamos en el capítulo 2, Guti. ¡Ay! ¡Y ahí está la mami! ¡Ay, qué medio, qué medio! ¡Chiquitilina! ¡Hola, mami! ¿Cómo estáis? ¡Yo no quiero, yo no quiero, no quiero! ¡Vamos a entrar, Guti! ¡Ay, adiós, mami! ¡Tú no cabes! ¡Adiós! ¡Ahí quédate afuera! ¡Ya estamos aquí, Guti! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¿Qué está haciendo aquí, Guti? No sé, ¿qué está haciendo? ¿A dónde va, muchiquita? ¡Interactuar! Dice aquí, Guti, interactuar. ¡Vente! ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es esto? Yo no sé qué hay que hacer. No tampoco, Guti. No sé qué hay que hacer. La puerta está abierta. ¡Mira! ¿La cafetería? ¿Qué es esto, chiquita? ¡Eh! ¿Hay que hacer algo o qué? Sí, subirse en el dinosaurio este. Yo agarré la pizza, Guti. ¿Ah, porque hay una pizza? Sí, y no sé para qué. Hay una rata. Hay una rata. ¿Para fresco? Sí. A ver, vente, Guti, vamos a ver qué hay acá. A ver. Teatro. Vamos a ver por dónde tenemos que entrar. A ver, nos abre aquí con la mano arriba. A ver. Ah, a lo mejor sí, Guti. A ver, ¿cómo se abre? A ver. Ah, no, dice interactuar. Ah, ok. Vámonos, 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 Guti. ¡Ay, me pone nerviosa esa mami! A mí también. ¿Y este juguín qué está haciendo aquí? ¡Ay! Ay, pensé que te mataba. ¿Te mata? No, 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 no. Vente, Guti. No sé qué estamos haciendo aquí, chicos. Y ahora me van a metirnos a este juego. A ver. Yo tampoco sé qué estamos haciendo aquí. No sé. ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es esto, Guti? ¿Eso es el capítulo 1 o no esto? Sí, todavía. A ver. Eh. Vente, Guti. Vamos, chiquita. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Bueno, chicos, nosotros estamos en el capítulo 1. Ah, pero tenemos que ir ahí abajo, ¿no? Sí. ¿Y qué hay que hacer, Guti, aquí, o qué? Tenemos que abrir esa puerta, ¿no? ¿Y cómo la abrimos? Así. ¡Ah! Así. Así. Eh, ya me volví a salir. ¡Ay, Guti! ¿Por qué te sales? Vente. Por curiosito. Vamos, vamos, chiquita. ¿Por qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando como una grabación? Yo escucho latidos, Guti. Sí. ¿Latidos y una grabación? No sé, Guti. Pero yo estoy si... ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, no sé, chiquita, no sé, no sé, no sé, no sé qué estamos haciendo aquí, chiquita. Yo te dije. A ver, me voy a ir todo derecho aquí, Guti. ¡Ah, mira! Aquí está la juguetería. Digo, la fábrica. Bueno, esto es parte de... El capítulo 1, chicos. Ah, pero teníamos que ir por esta puerta, ¿no? Mira, a ver, vamos a... ¿Puedes subir aquí? No. Mira, ¿te acuerdas que acá salía... Salía acá el popi, ¿no? Sí. Mira, interactuar, mira. Ah, ¿y hay que ir aquí? No, pero acuérdate que ahí salía. Y acá teníamos que irnos por acá, por aquí, mira. A ver. ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo miedo! Mira. ¡Oh, oh! Ay, no, Guti, tengo miedo. ¡Ay! ¡Oh, oh! Me regresé. ¿A dónde te fuiste? Me regresé. ¿A dónde fuiste? Ah, mira, si pones la cámara de lado, ves por fuera del túnel. ¡Oh! A ver, Guti. Ay, chicos, tengo miedo. Aquí salía el popi, mira, que vienes corriendo y... ¡Ah! ¡Ah! ¿Y aquí qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? No sé. ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Eh! ¡Nos salimos! ¡Nos salimos del mapa! ¡Nos salimos del mapa! Sí, vamos a regenerar. Vamos a regenerar, Guti. Ah, pero aquí hay un laberinto laberíntico. ¿Qué es este qué? Aquí, Guti. Pero si es un laberinto... A ver, aquí hay que... Ah, no, topo, topo, topo. No, no, es que estamos por fuera. Vamos a regenerar, Guti. Aquí, Guti. Otra vez. Pero ahora por la otra puerta, ¿no, Guti? Por esta. Eh, pero es que esa puerta... Pero se sale Ujui 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 y aquí no hay nada, mira. ¿Qué pasó? No, no hay nada. ¿Y aquí? Tiene que ser a fuerza por allá. ¡Ay! Ahí está la mami. Pero no hay otro lugar. Es que se nos va a sacar. No, pero es que... Si queremos seguir la historia es por aquí. Mira. Mira quién está allá. ¿Quién? Ese... ¡Jujujú! ¿Ah, es un jugador o qué? Ah, es un jugador. Sí, es un jugador. A ver. No, me interesa. Dime, dime. O apenas que nos... O apenas que nos vayamos con cuidado y a lo mejor... Sí, sí, sí. Nos pasamos. Sí, vámonos con cuidado. Pues mira, estoy siguiendo... Estoy siguiendo aquí el camino. Ah, es que no era por ahí, chiquita. Sí, no. Por el agujero negro. Era por aquí. Sí, por acá. Hay que seguir otro... ¡Ay, mamacita! No me asustan, compañeros. ¿Y aquí qué? ¿Por la subida? ¿O qué? ¿O de ahí venimos? Ah, no. No, es por acá porque es... Mira, aquí está. ¡Vente, vente, vente, vente! Aquí está el agujero. Aquí es por aquí, ¿no? ¿Te acuerdas que va persiguiéndonos? Vámonos, Guti. Ay, Dios. Aquí, aquí, aquí abajo. ¡Ay! ¡Ah! Pero aquí está todo caído y tienes que irte por acá, así. ¡Oh! Todo derrumbado. ¡Ay, chiquita, Camilo! ¿Y ahora aquí qué? Aquí, mira, este camino. ¿Por aquí abajo? Sí, espérate, espérate. ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? No te vayas por los caminos oscuros. ¿Acá? Con cuidado. Ok, a ver. Sí, yo creo que es por aquí. Y ahora por acá. Estoy perdida, perdida. Yo también, estoy muy perdido. Aquí. Ya llegamos, Guti. En la parte final. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! Nos volvimos a meter. Síguelo intentando. ¿Dónde te fuiste? Es que me está regresando. ¿Dónde? Aquí estoy contigo. Ya, ya, ya. Vamos a bajar, ¿no? Aquí está. Aquí estamos abajo. ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¿Qué es eso, Guti? Ah, es que sin brincar. ¡Ah! Se cayó la juguía y la momi. ¿A poco, Guti? Sí. Salió volando hacia abajo. Y ahora por acá. ¿Qué es esto, Guti? ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto, chiquita? Es una flor gigante. ¡Ay! Ya me lo me caigo. ¿Qué dice? De una flor gigante. ¡Regresen! ¡Corre! ¡No entren! ¡Ándale, gogo, gogo! ¡Corre! ¡No! ¿De dónde le estamos metiendo, chiquitina? No, me regreso. Ah, te regreso. Te espero, te espero, Guti. Bueno, mire. Vamos, vamos. ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto? Es un pasillo largo. Porque todo está bien tétrico, Guti. ¡Ay, chiquita! Mira, una casita de muñecas. Mira, una casita. Aquí debe estar la muñequita, ¿no? Ay, no está. La muñequita. No está. No está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No está. ¡Narnia! Narnia, ¿dónde está? Estamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Hay que buscarla, ¿no, Guti? Ok. Ah, mira. Agarra la mariposa fosforescente que está atrás de la cajita de donde está la muñeca. Debe de estar la muñeca. ¡Ah! ¿Qué es esto, Guti? Mira, dice... Ah, tenemos que responder sí, sí o sí, no. Ah, izquierda. Izquierda. Y aquí está Guti. Y aquí ya no sé la respuesta. Dice, ellas, las mariposas pueden volar de entre 9 y 24 kilómetros por hora. Ay, vamos a ver. Me va a sacrificar, chiquita. Me voy a ir por este. No sabemos la respuesta, pero... ¡Ay! ¡Ay! Chiquita, ya llegamos. Llegamos, Guti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Brincaré. La mariposa. ¡Emblema! ¡Emblema! ¿Eh? ¿Bulletfly Huggy? ¿Y eso qué es? ¿Qué pasó? ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿A poco ya? Sí, ¿ya se acabó? Bueno, chicos, pues este es un videíto nada más para explorar este mapa. Y pues a lo que vimos, Guti, es para hacer roleplays. Y no es nada así como que... Yo pensé que iba a salir la momi o algo, Guti. Ni nada, sí. No, chiquita, es de repente. Bueno, pero me gustó. ¿Guti te gustó? Sí, a mí también me gustó. Bueno, chicos, entonces esta mañanita los queremos. Adiós, amigos. Bye. Bye, bye. Los queremos mucho. Bye, 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 bye. Bye, bye. 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 Bye.